Soy Pedro Tristán y pienso que a México le falta lo que tenía antes. Antes Monterrey era una ciudad segura para servir en la noche. Antes las señoras estaban hasta muy tarde en una vez de horas afuera y ahora no pueden estar por tanta violencia. Tengo una sobrina de tres años y no me gustaría dejarle este México para ella curar cuando crezca. Y creo que eso es todo. Gracias por ver el video.